hola chicos como estan bienvenidos al canal de victor y luiz y brián y pues hoy venimos de ver a mi abuelita estuve con ella tres horas y ahorita voy a ir a comprar algunas cosas que que necesito así que acompáñenme y bueno como les decía estuve con mi abuelita nos venimos diez y media once y media dos y media y media en la 1 y 44 y pues la vi a ella está tranquila aunque ustedes saben que la comida de los hospitales no más no es buena hay veces ella dice que hay veces come y hay veces no come pero está estable en lo que cabe la situación de ella lo que ella tiene es algo qué pues necesita un procedimiento pero estamos a la espera todavía de qué qué exactamente y qué tratamiento se le va a dar entonces supuestamente hoy iba a venir y van a venir los doctores a hablar con bueno con nosotros porque yo estaba aquí pero lastimosamente no no llegaron y al parecer mi abuelita va a estar unos días más en el hospital ya mañana va a tener ocho días y vamos a ver y vamos a ver es muy difícil para nosotros y pues yo yo la he estado molestando yo le he estado haciendo caricias le he estado tocando los cachetes que las pantorrillas y todo porque con eso me ella me dice deja de estarme molestando me dice deja de estarme molestando y me hace como que me va te voy a pegar te voy a pegar entonces se ve que ella tiene todavía esa energía y pues eso es lo que trato yo eso es lo que trato yo y vamos a apagar y pues vamos saliendo del parqueo a la edad de mi abuelita el tratamiento que le van a dar pues espero que que ella tenga o sea las ganas porque hay veces nuestras nuestros abuelitos prefieren mejor ya decir ellos dicen no mejor no no quiero sufrir mejor así déjenme que mejor lo que Dios diga hasta donde hasta donde Dios quiera que que llegue entonces nosotros como familia le le damos tratamos de de decirle de apoyarla decirle mamá hágalo porque hay veces yo le digo abuelita hay veces yo le digo mamá y pues ella se motiva ella se motiva entonces y eso es lo que queremos que que pase que ella no se no no decaiga que ella siempre quiera hacer las cosas y entonces estar ahí presionando que que si que si que si puede hacer las cosas y pues y que que sienta el apoyo de ella de todos gracias a Dios mi mamá y mi tía han estado con ella todos los días hasta que hasta que la visita es permitida la visita es permitida hasta las nueve de la noche no se puede quedar nadie con ella entonces pues en ese aspecto ella está está bien porque hay muchas personas que lastimosamente no cuentan así con el apoyo de sus familiares y quizás no es porque no quieran sino que es porque no pueden siempre ya que recuerden ustedes que hay hay que trabajar y pues hay veces las ocasiones son tan difíciles pero hasta el momento mi tía y mi mamá han podido y pues ahí están ahí están con ella ahí están yo yo soy honesto y le digo a mi abuelita yo voy a a tratar de venir cuando cuando pueda porque tú sabes que que yo tengo que trabajar porque yo no nadie me ayuda y en el caso de mi mamá pues está el esposo de ella mis dos hermanos y en el caso de mi tía están sus hijos entonces en el caso mío pues no no hay nadie entonces tengo que trabajar pero siempre que vengo trato la manera de pasarla muy bien con ella hacerla reír lo más lo más que yo pueda aunque la estoy ahí molestando a mí me gusta molestarla pero en el buen sentido verdad así haciéndole cariñitos tratándola como una baby y pues haciéndole cosquillas y todo eso todo todo eso y a ver que Dios nos dé sabiduría para sacar y fuerzas verdad ahora que yo estuve ahí pues llegó no sé si era doctora o asistente del doctor pero al parecer le van a hacer algo una incisión para sacarle descongestionarle no sé qué es lo que tiene ella pero para que le limpie y no tenga esa presión adentro en sus órganos y le van a poner la bolsita pero ella está un poquito preocupada porque al parecer ya le había dicho a mi tía de que si si le hacían eso y si le van a dejar la bolsita para siempre dice ella que mejor no se la pongan que la dejen así pero nosotros le decimos que no que es solo para que le descongestione su su cuerpo y ella pueda estar bien y para que ella no siga sintiendo todos esos dolores y accedió accedió gracias a Dios y pues eso está bien porque nosotros queremos que que ella no se ponga o sea en eso de que no que no quiero porque si si ella quiere estar más tiempo con nosotros pues se tiene que hacer lo más lo más para que esté aquí con nosotros pero si ella se deja vencer se pone negativa pues no no va a poder hacer la cosa pero gracias a Dios ahorita si ella ya ya se puso como decimos nosotros en buen plan ya no está así es que estaba creo yo que más que sentimental y con estaba débil y decaído un poquito pero poco a poco la autoestima de ella ya se va se va recuperando y pues eso es lo que importa eso es lo que importa amigos de verdad así que un día de esto les voy a decir que es lo que mi abuelita en realidad tiene y porque no les puedo dar no les puedo decir mi abuelita tiene esto o mi abuelita tiene aquello porque no hay nada oficial si nos han dicho que es lo que bueno nos han dicho que es lo que tiene pero en realidad como es no nos han explicado muy bien y todavía no han dicho que procedimiento le van a dar así que espero espero nos digan pronto y ya cuando tener toda como decimos toda la información completa yo les estaré contando la situación y compartiendo con todos ustedes aquí en el canal de Víctor y Luis y y lo hago porque hay muchas personas que le han tomado cariño a mi abuelita y pues yo se los agradezco a todos ustedes ok así que me despido nos vemos en un próximo video